Viajar es apasionante. Desde que yo empecé a ser guía de turistas, ya no fui la misma. México es mi país. Y lo estoy representando todo el tiempo. En mi trabajo tengo que lucir maravillosa. Todo el día estás expuesto a mancharte. Estás de un lugar para otro. Nunca puedes prever lo que va a pasar en el día. Te ensucias. Aprendí que tallando mucho, la ropa deja de lucir. Ahora, con el nuevo Ariel, lo he resuelto todo. La meto a la lavadora y listo. Ariel mejora. Ahora con la fuerza del jabón en barra, desmanchadores y abrillantadores. El nuevo Ariel es lo único que necesito para que mi ropa quede padrísima. Me encanta ver su emoción cuando se van enamorados de mi México. Simplemente impecable. Simplemente Ariel.